Padre, la tempestad se acerca Los vientos se levantan contra mí Un cielo oscurecido hoy nubla mi destino Y siento que estás tan lejos de mí Mi corazón me busca de esperanza Naufraga por un mar de ansiedad Y en medio de la nada mi alma angustiada Espera oír tu dulce voz hablar Espera en mí Oh mi Dios Hijo mío espera en mí Yo te necesito Espera en mí Hijo mío espera en mí Padre, no ves que estoy cansado De un mundo que me ofrece sol bafa Necesito en mi alma Tu paz, tu dulce calma Si todavía me puedes escuchar Padre, me muero en el silencio Mi vida llena de desilusión Solo en ti yo espero Poder hallar consuelo Más que nunca muestra de tu amor Espera oír tu dulce voz Espera oír tu 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 voz No hay por qué temer, estoy contigo En la prueba y el dolor Clama a mí que yo te responderé A tu lado siempre estaré Espera en mí Y conmigo espera en mí Espera en mí Y conmigo espera en mí Yo confío en ti mi Dios Espera en mí Tú eres mi fiel ayudador Y conmigo espera en mí En la prueba y el dolor Espera en mí En todo momento mi Dios Y conmigo espera en mí No temas, no temas problemas Te espera en mí Él es tu Dios Y conmigo espera en mí En el puedes confío en mí Y conmigo espera en mí Tú eres la roca incomodible Tú eres la roca incomodible Espera en mí Yo espero Espera, yo espero Espera, yo espero Espera en mí Espera, yo espero Espera, yo espero Espera, yo espero Gracias.